Cuento que, como es común en todas nuestras productividades, en nuestras conmemoraciones, muchísimos puestos de venta, muchísimas cosas se ofrecen al público por estos días. Justamente en la entrada de Ixinche, ustedes podrían encontrar, incluso a esta hora, están abiertos, están iluminados, muchísimos puestos de ventas. Y así hay en la mayoría de lugares, en donde usted puede adquirir algunos de estos recuerdos, de estas cosas especiales de la conmemoración de un 13 Bactum. Los comerciantes aprovechan la oportunidad que les brinda el fin de la cuenta larga del calendario maya para hacerse algo diferente y que les represente ingresos adicionales. Por ejemplo, en Ixinche se están elaborando varios recuerdos relacionados con el Oslaju Bactum. Los recuerdos de la fecha pueden ser llaveros, aretes, collares y hasta libros. Un recuerdo muy importante como es la finalización del periodo del Oslaju Bactum que finaliza el día en estas fechas, ¿verdad? Y aquí tengo un recuerdo muy bonito que dice, finalizó el Oslaju Bactum en el 4 Ajpu y 3 Canquín y Ixinche Oslaju Bactum 2012. Los precios de los productos varían según los diseños. Cervor Usteam, Azteca Noticias.